La visita de la diputada Zulay Rodríguez, quien viene para, venía para otros temas, pero ahora yo le tengo que cambiar totalmente la agenda, el diálogo y el cuestionario. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, profesora. Usted ha estado siendo crítica de que el magistrado Duprado permanezca en el cargo. En estos días le escuché dar unas declaraciones en esos términos y ahora escucho al licenciado Rosendo Rivera haciendo unas acusaciones que antes de que usted me responda, de más está decir que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Ayu Prado, con gusto podrá tener todo el tiempo que dice aquí en TV Noticias para ejercer su derecho a réplica. Sería bueno, sería bueno. Diputada Zulay Rodríguez, ¿qué? ¿Cómo reaccionar a esto? ¿Cuál es su versión de esta historia? Mira, yo ayer en incidencias estuve un poco molesta porque yo había hablado con Luis Barría. Yo voy a hablar las cosas como son y yo nunca las he ocultado. Luis Barría es su colega, diputada. Luis Barría es mi colega. Él es el presidente de la Comisión de Credenciales. Ok. Yo le manifesté, Luis, hay 34 querellas penales contra diversos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esas diversas querellas contra los suplentes y contra los magistrados principales. Está la de José Ayu Prado. Él tiene creo que aproximadamente puede ser unas 10, 11 querellas penales por intromisión en las funciones públicas donde aparentemente el mismo abusa de su cargo, llama a los jueces, los intimida, llama a testigos, le pide a los testigos que vayan a declarar en contra de algunos imputados. Y hay ya una serie de elementos que han sido el modus operandi de José Ayu Prado. Desde que era procurador, que defendía obviamente con esto los intereses de Ricardo Martinelli y que posteriormente se le recompensó como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mira, yo no voy a hablar más del caso de Maite porque está en investigación en este momento. Y yo le dije a la procuradora, Kenia Porcel, cuando la estaban cuestionando, porque yo la cuestioné muy fuerte, le dije, le pido una auditoría del caso de Financial Pacific. Le pido una auditoría porque ya nosotros tenemos los testimonios de las personas. Yo no voy a hablar de los abogados, ellos tenían que hacer su función. Pero de los custodios que estaban en ese momento y vieron cómo le pasaban las preguntas al fiscal. El fiscal, esas preguntas venían de José Ayu Prado, se las redactaban y cómo hicieron. Y le decían a Maite Pellegrini que se tenía que retractar. Este no es el primer caso de Maite Pellegrini. Y yo se lo dije a la procuradora, ya los tenemos. Investíguenlo porque ahí cae Frank Torres, ahí cae Julio Lafori y ahí cae, por supuesto, el señor José Ayu Prado. Pero eso es lo que usted acaba de mencionar. ¿Ustedes son fiscales actualmente? Son fiscales actualmente. Y esa es la pregunta que yo me sigo haciendo a diputada, se la hago a manera de comentario. Yo tengo que tener confianza en la gestión de la procuradora, pero, a renglón seguido digo, ¿cómo puede la procuradora por ser hacer una buena gestión con los mismos fiscales que hoy por hoy están siendo señalados, entre otras, por usted? Exactamente. Y yo se lo dije, le dije, señora Kenia, yo no estoy inventando nada, Maite no está inventando. Llame a los custodios, le tenemos los nombres y de las personas que observaron cómo hicieron que Maite se retractara para que diera una declaración a favor de Ricardo Martinelli. Y las instrucciones venían directamente de la Procuraduría de la Nación, en ese entonces José Ayu Prado. Pero bueno, es el caso de Maite, van a decir que yo estoy, usted sabe que yo soy parte interesada. Pero también hay otros casos dentro de la Comisión de Credenciales. Por ejemplo. El caso del juez Ballestero. Todo el mundo piensa que ese caso lo archivaron, para que sepan que no está archivado. Porque en ese momento varios diputados de la Comisión de Credenciales, que en aquel momento la confirmaron, no firmaron la resolución de archivo de los expedientes. El expediente está vigente. Y tenemos el caso del florista, donde señaló claramente que a través de José Ayu Prado, si no devolvía el terreno, lo iban a meter preso. Él tuvo que devolver el terreno y lo sacaron entonces de la detención preventiva, que en aquel momento tuvo a través de José Ayu Prado. O sea, ya es el modus operandi de él. Pero lo que más me preocupa, porque yo le pregunté a Luis y yo le decía, Luis, nosotros somos independientes. Ya me están diciendo que José Ayu Prado está haciendo las paces con el presidente Juan Carlos Varela. Y que ya está cooperando con el presidente Juan Carlos Varela. Eso es cierto, porque yo tengo que cuestionar. Yo soy abogada y yo soy ciudadana parameña. Y lo más importante, que es diputada. Y eso es una de sus funciones que es fiscalizar. José y yo, mis funciones son de fiscalizar. ¿Y qué me dijo Luis Barría? Zulay, nosotros somos independientes. Vamos a hacer la comisión, una subcomisión, al igual que hicimos con Moncada Luna. Y si hay mérito suficiente, a José Ayu Prado también hay que investigarlo. Pero usted sabe que todo se sabe aquí en Panamá. Los secretos a voces son conocidos por todos. Y cuando José Ayu Prado se enteró que íbamos a hacer la subcomisión, corrió inmediatamente a interponer una petición ante el Tribunal Electoral para que se le levantara el fuero a los 34 diputados en el supuesto que él piensa que se les puede inhabilitar. Y aparte que es como un mecanismo de extorsión que si ustedes me investigan a mí, yo también los voy a investigar a ustedes. Usted sabe que es lo que a mí me preocupa y me molesta. Porque yo no voy a decir aquí que yo le voy a creer todo lo que usted me va a decir. Porque usted está dándome su versión, lo que está compartiendo con los televidentes. A mí lo que me sigue preocupando es que cuando yo digo a la diputada Zulay Rodríguez y lo tengo que decir con toda honestidad, haciendo su trabajo de fiscalizar, porque aquí nos hemos pasado en este país años reclamando que los diputados hagan su trabajo, en lo cual es fiscalizar. Otra cosa que en el tiempo se demuestre lo que usted está diciendo o que se demuestre lo contrario. Esa es otra cosa. Lo que me preocupa de lo que usted está diciendo es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, en opinión o en la versión de una diputada de este país, nos está diciendo que ha tenido niveles de complicidad con el órgano ejecutivo anterior. O sea, ¿por qué tenía él? Y es la pregunta que yo hago públicamente, ¿por qué tendría, según la versión que usted nos cuenta, ¿por qué tendría el licenciado Duprado como procurador y después como magistrado actuar como componedor, actuar como redactando cuestionarios, respondiendo? No entiendo por qué. Ayudar a Ricardo Martinelli. Pero nuevamente, diputada, ¿por qué sería esto? ¿Por qué lo haría? Porque él era fiscal primero. Si lo que sobra en el gobierno son abogados. No, 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 no. Ah, bueno, me imagino que quería hacer las cosas bien. Acuérdese que él fue fiscal. De fiscal lo recompensan como procurador. Y de procurador, ¿cómo lo recompensaron a 10 años más? Como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y mire, profesor Edwin, no es la primera vez que yo lo denuncio. Yo tengo cuatro años denunciando a José Ayú Prado. Yo he venido a estos mismos canales de televisión, he hecho las mismas denuncias, yo no he cambiado absolutamente nada. Aquí está el abogado Rosendo Rivera. Está el juez Ballestero que lo denunció. Está el florista que lo denunció. Y también tenemos que ya no puedo revelar los otros casos que nosotros tenemos de testigos y personas que fueron intimidadas para que cambiaran las versiones y acusaran a personas... ¿Que nosotros tenemos quienes son nosotros? ¿La asamblea o usted a título individual? Nosotros de la comisión de credencial. La comisión de credencial. Que están los expedientes. Mire. Que ahí sí no puedo revelar los datos porque de verdad que no estoy autorizada para hacerlo. Lo entiendo perfectamente bien. Yo les puedo mostrar ahí a los televidentes, el abogado de profesión, José Ayú Prado, hoy presidente de la Corte, los cargos efectivamente ocupados. Principales cargos obtenidos. En 2006, fiscal de droga y superior especializado en delitos contra la propiedad intelectual. 25 de junio de 2007 hasta abril de 2008, director de la Policía Técnica Judicial. 31 de diciembre de 2009, fiscal especializado contra la delincuencia organizada bajo la procuradora Ana Matilde Gómez. 27 de diciembre de 2010, nombrado procurador en reemplazo de Giuseppe Bonici. 23 de diciembre de 2012, ratificado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 2 de enero de 2014, elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Advierto, acá en este otro caso tenemos 1984 en el Ministerio Público, participación en casos destacados, Financial Pacific, Florista de Paitilla, Finmecánica, juez Ballesteros. Y Mariano Mena. Querellas contra Ayú Prado, abuso de autoridad. 21 de noviembre de 2012, Mariano Mena acudió a la Procuraduría. Infracción de deberes del servidor público ante la Asamblea Nacional. 2 de enero de 2014, principales impedimentos presentados ante la Corte, terrenos otorgados por Anati en Punta Chame, procesada exdirectora de titulación Anabel Villamonte. 3 de enero de 2014, demanda contra Estado presentada por José Santamaría y Domingo de Gracia. Mencionado exdirector de la Casa de Seguros Osear Guillermo Sánchez Llorens. Ha presentado 12 impedimentos ante la Corte. Yo quiero advertir algo, perdón, diputada. Quiero advertir algo. No es que esto lo armamos ahora porque la diputada nos dijo esto. Es que aquí en TVN tenemos un perfil de todas aquellas personas que ocupan cargos como el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, como el del presidente del órgano legislativo. Así que, mientras usted nos hablaba, allá en la computadora, nos refrescaron esta información. No es que estaba aquí todo armado. No, y en el caso de Mariano Mena, también acusó a José Ayú Prado porque se le hizo un hackeo, si no me equivoco, a las computadoras de Jimmy Papadimitri. Entonces, en ese caso, Mariano Mena tenía una evidencia y creo que José Ayú Prado la desapareció, la quemó. Él fue ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte le dijo a José Ayú Prado, como entonces era procurador, que no podía desaparecer esa evidencia y él, abusando de su autoridad, lo que hizo fue que la destruyó para que no se investigara más sobre este hackeo. Hubo unas declaraciones de la exministra Alma Cortés, incluso, en donde señalaba al magistrado en un tema de una denuncia contra el exministro Jimmy Papadimitri, incluso también en ese caso. ¿Qué cree la diputada Zulay Rodríguez va a hacer la Asamblea? Bueno, a Alma Cortés yo no le creo nada. Ella está defendiendo los intereses de su partido. Lo que sí me voy a concentrar es en José Ayú Prado. Yo le pido a los legisladores que no tengan miedo. Muchos me comentaron, Zulay, pero mira lo que él nos acaba de hacer. Esto es una amenaza subliminal de extorsión que nos está haciendo para que nosotros no lo investiguemos a él. Él ya se dio cuenta y percibió y sabía que le íbamos a instaurar una subcomisión para investigarlo, porque Moncada Luna nada más se le ha investigado por un caso, él tiene más de 12. Entonces, usted se imagina en todos estos casos las bellezas que van a surgir de José Ayú Prado y casos donde él intimidó, donde él amenazó y donde él extorsionó. Casos donde está vinculado el círculo cero de Ricardo Martinelli. Pero como ya esto va a estar en proceso de investigación, esos detalles no los quiero dar hasta que nosotros hagamos esta subcomisión y lo podamos investigar. Usted tiene cinco casos que mencionó aquí. Finmecánica, el caso del florista, el caso de Financial Pacific, el caso de Mariano Mena y no me recuerdo el otro que usted puso aquí. Así que, señor, ¿qué más? Es el modus operandi de él y es la forma de él actuar. ¿Sulay Rodríguez tiene alguna aniversión personal con Ayú Prado? No. ¿No tiene una actitud de que una vez como diputada fiscalizado, ha revisado conductas de un magistrado, quitemos el nombre por un segundo, conducto magistrado, usted está reaccionando como tal. ¿Cuál de las dos versiones debemos obtener? Yo no tengo ni inversión, ni enemistad, ni odio. Es más, él siempre que me ve, él me da la mano, él trata de hablarme, yo le saludo cortesmente, pero él tiene que responder. Señor, porque ya esto nos pasó a nosotros y yo quiero que haya una justicia saneada, transparente, objetiva, porque lo mismo que él hizo, yo no quiero que se repita en estos cinco años. Y a mí me da temor que el presidente Juan Carlos Varela, que dicen que José Ayú Prado se le está acercando, espero que no sea cierto, yo no creo que sea cierto, utilice su influencia para quedarse en un puesto donde él sabe que él cometió todo este tipo de ilícitos y de arbitrariedades en contra del órgano judicial de la justicia y de los ciudadanos panameños. Eso es lo que quiero. Pero, pero, diputada, seamos realistas. Así como usted con esa vehemencia pide que sea investigado el magistrado Ayú Prado por unos comportamientos que usted, por un lado, el licenciado Rosendo nos acaba de mencionar y otros más, el licenciado Rosendo Rivera y otros más, lo cual es importante y es fundamental porque aquí no estamos hablando de fulanito de tal, cuidado, aquí estamos hablando de las instituciones del Estado panameño. Exactamente. Entonces, eso significa, diputada, que los diputados también son susceptibles de ser investigados. Por supuesto y por eso. Yo me imagino que no es que se están poniendo una coraza, un blindaje para no ser investigados. Y por eso fueron y hoy van al tribunal electoral y eso le hablamos a levantarse el fuero electoral. Y hoy tenemos reunión de bancada, casualmente por esto a la una de la tarde, porque yo le estoy exigiendo a mi partido que este caso y otro se tienen que investigar. Porque nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos con una sobreproducción de trabajo de fiscalización que no se veía antes en la Asamblea Nacional. Por eso que a mí me da tristeza cuando yo escucho aquí, porque ayer estaba en un panel y le decían, son ladrones, son sinvergüenza, no trabajan, ese no es el caso. Yo trabajo 14, 15, 16, 14 proyectos de ley. Entonces, que por favor nos dejen hacer el trabajo, que tengan un poquito de fe, por ejemplo, este caso y que nos dejen trabajar. Entonces, ustedes podrían mandar una señal al país de que están tratando este tema con la seriedad que se requiere. Y es con lo que dijo el presidente de la Asamblea, el señor Valderrama, de la modificación de la ley 55. Hay el consenso en la Asamblea, porque eso es clave, diputada. Eso es lo que le da un término límite de dos meses. No sé si dos o cuatro meses para poder investigar a un diputado. Esa es la señal que ustedes mandarían claramente, los PRD, los panameñistas, los cambios democráticos, de que quieren trabajar estos temas con la seriedad del caso. Porque como está la ley 55 planteada, tal como fue aprobada en la Asamblea pasada, no podrían ustedes actuar con las manos abiertas, con las manos libres. El problema es la extorsión de los magistrados de la Corte Suprema. ¿Hay extorsión? Sí, hay extorsión. Y hay amenazas. ¿Qué tipo de amenazas hay, diputada? Bueno, si tú me investigas, porque el caso de Moncada los ha dejado temblando, sobre todo a José Ayú Prado, y este fue un mensaje subliminal que él nos mandó a nosotros con este levantamiento del fuero electoral en el Tribunal Electoral para los 34 diputados, y eso me lo dijeron ayer, el cambio democrático, que sienten que como ellos se han revelado, que ellos han apoyado a Juan Carlos Varela, que lo están ayudando también en lo que es el fortalecimiento de la institucionalidad, y siente este señor que está perdiendo el control, ellos piensan que esta es una amenaza velada para que no se investiguen todos estos casos. Entonces, ese es el temor y eso por eso que hay que hacer un debate amplio sobre esto que usted me está señalando. Lo que hay que tener claro en este debate, diputada y amigos televidentes, es que todos los panameños somos susceptibles de ser investigados si hemos cometido alguna falta, o que en la investigación se demuestre que no se ha cometido. Por supuesto. Eso incluye al expresidente Martinelli, eso incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso incluye a los diputados, eso incluye a los actuales ministros y a los ex ministros. Por supuesto. Y por qué los diputados hemos dado el ejemplo, estamos yendo al tribunal electoral, nos hemos levantado el fuero electoral. Bueno, yo no me lo he tenido que hacer, pero mis compañeros sí lo han hecho. Que usted me realiza. Exacto. Lo han hecho los panameñistas. Y por qué Ricardo Martinelli, si no tiene nada que temer, que también se levante el fuero electoral. Me informan que el expresidente Ricardo Martinelli ha tuiteado nuevamente, y creo que ya tenemos el Twitter listo, allí lo tenemos en pantalla, dice, si aquí imperara el imperio de la ley y no el odio y persecución política de Varela, quienes lo adversan no necesitaríamos inmunidad, dice el expresidente Martinelli. Bueno, nosotros dimos el ejemplo, nosotros nuestra bancada del PRD, estamos yendo al tribunal electoral y nos estamos levantando el fuero electoral. Presidente Martinelli, nosotros estamos dando la cara, haga usted lo mismo. Si nosotros lo hacemos, usted también lo debe hacer. ¿Usted cree que la Corte le dará trámite a ese documento de llegar a la Corte? Claro que sí, José Ayuprado lo va a hacer, créame que sí. En este momento porque él se siente maniatado, él se siente asustado, él siente que lo estamos acorrelando y que en este periodo lo tenemos que investigar. En opinión de Zulay Rodríguez, por la experiencia que ya va teniendo, ¿cómo cree que terminará toda esta historia? ¿Historia de qué? Son muchas historias. Mire, la gravedad de que aquí se nos acaba de reiterar que el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando era procurador, parece que oficiosamente le hacía trabajo al Ejecutivo. Eso es grave para el efecto de la separación de poderes. Gravísimo, gravísimo. Eso es prohibido por la ley. Él no lo podía hacer. Yo espero que la Asamblea Nacional, y le pido a mis compañeros, a mis colegas, ustedes me hablaron ayer, sé que no puedo mencionar los nombres de ustedes, no tengan miedo. Hoy nosotros nos levantamos el fuero ante el Tribunal Electoral. Y por favor, investiguemos a José Ayú Prado y a todos los que tengamos que investigar que cometieron estos delitos en contra de la Administración de Justicia. Bueno, como decíamos ayer con nuestros invitados, aquí de toda crisis surge también una oportunidad. Hay un reto para los diputados en la Asamblea, hay un reto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a qué mensaje le vamos a dejar a las nuevas generaciones ante todas estas circunstancias que la sociedad panameña está viviendo. Yo insisto en que lo único que los panameños queremos, diputada, es que aquí hay una justicia transparente, clara e igual para todos los panameños. Ah, no, y también le pido públicamente al ingeniero Juan Carlos Varela que por favor que no estén con estos corrillos de pasillo diciendo que José Ayú Prado en este momento está haciendo, vamos a decir, las pases con él. A él hay que investigarlo. Te pido, Kenia Purcell, que por favor investigues lo de la retractación de Maite Pellegrini porque te estamos presentando los testigos. Hay que hacerlo. Entonces, aquí no hay fueros ni privilegios para nadie. Hoy los diputados de la Nación Panameña, mi bancada del PRD, lo demostró. Así que le pedimos que la justicia siga su curso y que no se utilicen las influencias que este señor tiene con el Ejecutivo, supuestamente lo que él está señalando, con el Ministerio Público porque hay muchos fiscales afín y que realmente estas investigaciones se den y lo que tenga que salir y si él tiene que salir de la Corte Suprema de Justicia que lo hagan porque él cometió delitos mucho más graves de lo que cometió el señor Alejandro Moncada Luna. Wow, tremenda sentencia fuerte, diputada. Reitero, en nombre de esta dirección de noticias de TVN, si el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuso Prado, tiene a bien venir a hacer, a ejercer su derecho a réplica por lo que aquí se ha dicho hoy, tiene todo el tiempo que desee para ejercer ese derecho a réplica. De hecho, le hemos invitado varias veces por razones de trabajo, nos ha dicho que no puede venir, pero hoy hemos escuchado o hemos escuchado la reiteración de una denuncia, no sé cómo lo interpretan ustedes, amigos televidentes, yo lo considero muy grave, muy delicada, que no es el nombre de fulano o de mengano, es cómo se manejan las instituciones del Estado panameño. Porque ahí está la clave de esta historia, la famosa institucionalidad. Le reitero una vez más, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia puede disponer del tiempo que desee, en Noticias AM o en el Estelar o como quiera, para ejercer su derecho a réplica por todo lo que aquí se ha dicho. Gracias. Diputada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable.